Porque así se divertía Su cabeza tenía precio Quince días no te salva a mí A Guerrilla y a Juan Marta Y te miraba el gobierno Los rurales me temían Como si fuera veneno En la estación de Morita Lo aprendieron los rurales Lo llevaron al palacio Policías y federales Pobre madre lloraba Lloraba y se lo pedía Y me diera libre a mi hijo Y te diré que te daría Y me diera libre a mi hijo Y me diera libre a mi hijo Que esa es escándal Música Te llaman Te llaman Quiero decirle que veo con luna, la la estoy paulando Esta noche con la luna y mañana con el sol Me van a quitar la vida, ya por ella con la vida